¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrente el equipo de Tigres en contra de la Alianza. Deja tu buen like ya de ya si crees que los Tigres le ganarán a la Alianza y avanzarán hasta la siguiente ronda. Crack, quédate hasta el final de este video. Te diré cómo ver este partido totalmente en vivo, brother. Pero antes, un pequeño análisis de cómo es que llegan los Tigres previo a este gran partido. Y bueno gente, tenemos que por primera vez el delantero André Pierre Guignac viaja a Centroamérica para disputar un partido internacional con los Tigres. El equipo de Tigres se puso como meta en este 2020 echarle todas las ganas a avanzar y llevarse este campeonato de la CONCACAF 2020. Ya que han sido varios a lo largo de su historia que los han perdido en semifinales o en la final. Y es por ello que en esta ocasión la directiva decidieron llevarse a la mayoría del plantel para asegurar su pase a la siguiente ronda. Y bueno gente, el partido entre Tigres y Alianza podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Fox Sports 2. O bien, puedes buscarlo a través de la señal en vivo de Facebook. Y bien amigos, si te sirvió este video no olvides pegar tu buen like y por qué no, suscríbete. Yo soy Alex y nos vemos en un siguiente video. ¡Suscríbete!